Muchas modelos y actrices están quitándose 10 años de la cara haciendo solo un cambio en las cejas y lo mejor es que no cuesta absolutamente nada, ni un centavo. Jessica Carrillo nos acompaña nuevamente desde Los Ángeles con esta nueva tendencia, Jessy. Así es, Mari. Fíjense que los expertos aseguran que las cejas con arco ya son cosa del pasado, pues llaman la atención a las líneas de expresión, haciéndonos lucir un poquito más grandes. Por ello aseguran que el cambiar la ceja puede beneficiar bastante y no tiene que sacar tanto dinero del bolsillo. Vamos a ver. La juventud está en la forma de las cejas y es que según el último grito de la moda, las cejas sin arco prometen crear un rostro visualmente más joven sin tener que recurrir al bisturí. El solo hecho de depilar la ceja de manera recta puede ayudarnos a lograr el objetivo, como nos cuenta Marco, quien ha trabajado con grandes estrellas como Jennifer Lawrence, quien también luce esta moda. La ceja arqueada llama más atención a las líneas de expresión en los ojos, ya que la ceja poblada o gruesa, pues es señal de juventud. La ceja recta también puede dar el look de un lift instantáneo. Esta es una tendencia que se originó en Corea y que se está haciendo famosa gracias a las grandes celebridades de Hollywood, como Miranda Kerr, Natalie Portman, Victoria Beckham y Emma Watson, quienes han lucido cejas rectas y pobladas en los shows más aclamados de la moda. Todas las muchachas jóvenes, como las niñas, nacen con una ceja gruesa natural. Entonces, como que se han dado cuenta de las mujeres ya que la ceja gruesa es señal de juventud. Una vez terminada la depilación, debes peinarla y delinearla de una forma en particular para que se vea más glamurosa, como nos cuenta este experto. Y nada más las tenemos que peinar hacia arriba en el principio y después continuar el delineado natural de tu ceja. Se llama hombre style o degradado. Pero si no estás muy segura de que esta tendencia se acomoda a tu cara y estilo, puedes probarlo antes de hacer la depilación. Lo que tienes que hacer es usar una crema ligera encima del cabello. Después de eso, nada más agarras polvo y lo pones encima de la crema. Ahora sí, ya tienes tu lápiz listo. Lo que puedes hacer es una línea recta, siguiendo nada más el cabello con el que quieres trabajar. Aquí está la diferencia entre una ceja arqueada y una recta. Usted decide cuál la hace lucir más joven. En este caso, también aplica el dicho que de la moda lo que te acomoda y lo que te haga sentir más cómoda. Bueno, y en este caso, como les mencionaba, no necesita romper el cochinito. Pues el mantenimiento de la seca es mucho más sincero. Pues uno mismo en casa lo puede hacer tan solo con el depilador. Porque lo único que hay que trabajar es la parte final sin tener que hacer el acto perfecto. Mari. Interesante. Ahora, yo creo que eso, según la persona, según cómo le queda a cada estilo. Porque si no tiene muchas líneas de expresión, pues también el arco queda bonito. Así que es bueno experimentar como hiciste tú, Jessy. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.